... Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy vamos a presentar un libro que se va a dar a conocer la próxima semana, el miércoles, en Salobreña. Y para ello está aquí su autora, Esther López-Aro. Muy buenos días. Buenos días, Baltasar. Conocíamos tu faceta política. Fuiste concejala en Salobreña por el Partido Andalucista, te presentaste a la alcaldía luego por convergencia. Tu faceta es de escritora también, ya tienes un libro publicado, a flor de piel. ¿Cómo llegas a Sansara? ¿Cómo empieza esta historia de Sansara? Pues justamente en el 2007, cuando presentaba la primera novela, a flor de piel, empecé a escribir Sansara. La historia de Sansara acababa de terminar, que sabes que es un periodo muy largo entre que lo da la editorial y sale, y tenía el mono de escribir, porque estaba corrigiendo. Y digo, pero quiero hacer algo diferente, totalmente distinto, que no sea parecido a la anterior novela. Y empecé a escribir la historia de Sansara, pero como veis, ha tardado muchísimo, no porque me haya puesto todos los días a escribir, sino precisamente por lo contrario. Porque hay largos periodos, años enteros, donde estás trabajando, estás viviendo, y no tienes tiempo de escribir. Te ha tardado un poquito. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Desde cuándo surge esa vena? Lo que se dice enfrentarse al folio en blanco, que normalmente no es tanto miedo, lo difícil es acabar el folio, no empezarlo. Pues te va a sorprender, pero desde que tengo uso de razón, mucho antes de saber leer y escribir, ya me gustaba crear. O sea, en aquella época era poesía. Yo era muy pequeñita, tenía 3 o 4 años, me decían una palabra y yo hacía una poesía, imagínate, de niña pequeña. Y cuando empecé a leer y a escribir, lo primero que hacía era escribir poesía, siempre. Con 9 años yo quería ser escritora, así que me pasé como 2 o 3 años dándole la lata a mis padres porque quería una máquina de escribir. ¿Te acuerdas de Radiovisión? Bueno, tú eres muy joven. Sí, trabajé allí en una época. Sí, pero del antiguo, antiguo. Sí, sí, de... Pues del antiguo, antiguo, cuando tenía 11 años me compraron por fin, era una Navidad, la máquina de escribir y ahí empecé, bueno, yo tenía cuentos ya escritos y tenía un montón de cosas. Bueno, tengo miles de poesías, no sé, pero así como miles de poesías escritas hasta los 18 años después dejo de escribir poesía. Siempre me ha gustado escribirlo, lo tenía muy claro, siempre me ha gustado. A flor de piel la escribí con 28 años, manuscrita, y estuvo ahí olvidado muchísimos años hasta que un día la saqué de... Digo, venga, vamos a desenterrarla y desenformarla y escribirla. Y siempre me gustó. Siempre. Tú lo has dicho, es muy largo, desde que acabas el manuscrito hasta que consigues un editor que se interese. Ahora está casi más fácil con la nueva tecnología buscar un editor, ¿no? Eso esta vez me ha costado muy poco, muy poquito, muy poquito. Lo he hecho muy precipitado quizás porque todavía estaba en periodo de corrección. Entonces yo quería, a través de cinco amigos, que cada uno leyera la historia desde una perspectiva distinta para un poco ver sus opiniones, concluir, ver si tenía sentido la historia. Y la primera lectura que lo lee me llama eufúricamente diciéndome que le encanta la historia, que le encanta la historia y tal y cual. Y ese mismo día lo mando a una editorial. Y cuál es mi sorpresa, que lo mando por la mañana y al mediodía me dicen que es increíble, que le encanta la historia. Entonces lo comento con un amigo, Jesús Toral, que es compañero vuestro, un periodista que trabaja en Canal Sur. Y ahí me habla de que su última novela la está haciendo con Aliar Ediciones y que la mande, que la mande a ellos también. Y también me dicen que sí, o sea que no me costó nada. Digamos que en un día ya tenía tres editoriales que me querían publicar y tiro para adelante con Aliar. Me pareció una propuesta muy bonita lo de la Asociación de Artistas. Justamente ellos luchan contra el fraude de las editoriales. Y me pareció interesante, vamos a ver, la aventura. Está ahí otro compañero como es Paco Ayala, fotógrafo, poeta. He coincidido pocas veces con él, pero las veces que he coincidido te dejan marcado porque la verdad es una persona muy viva, muy activa y que defiende la cultura a capa y espada. Pues te voy a decir, Bartasás, que desde que me puse en contacto con Aliar Ediciones hasta el día de hoy estamos todos los días, prácticamente, cuando puedo, con Messenger, todos los días conectados. ¿Qué cuesta más, escribir el primer libro o el segundo? Mira, va a decir, si estuviera aquí mi hija diría que suena prepotente. Realmente a mí no me cuesta nada escribir. Ojalá se pudiera vivir de la literatura y levantarte a las 8 de la mañana para ponerte a escribir. Los largos periodos tienen que ver más bien con que estás trabajando y haciendo otras cosas y no te ponen y lo vas dejando y lo vas dejando y eso. A mí no me cuesta mucho escribir. La primera novela, no recuerdo si fue en meses que la escribí. Luego sí, cuando ya la saqué, ya la publiqué, yo tenía 40 años, me tiré como un año y medio de investigación porque sí que quería que todos los momentos históricos estuvieran bien documentados. Todos los lugares estuvieran bien documentados. La guerra civil española. Entonces ahí me tiré un periodo de... Son pequeñas cositas que el lector ni siquiera va a notar. Por ejemplo, el cártel de Semana Santa que había en Granada en el año 36. Lo va a pasar, lo va a leer muy rápidamente, pero para mí sí era importante que hubiera un trasfondo de veracidad. Y esta novela ha durado tanto por eso también, porque en el 2007 toda la trama iba a ser en Cuba. Entonces yo planeaba un viaje a Cuba, porque no quería escribir de Cuba si no había estado en Cuba. Venía conmigo a Cuba. Invitaba a mis padres, les decía, venga, que os pago el viaje, veniros. Y nada, nadie quería venir a Cuba. Pues finalmente dije, bueno, pues yo había estudiado sobre Cuba, quería meterle un entramado histórico y destripar toda la revolución. Pero dije, no, si no voy a Cuba no va a ser en Cuba, porque quiero saber cómo huele, cómo sabe, cómo es en las calles. Finalmente, por el regustillo de que empezó en Cuba, lo he dejado en Cuba, pero ves que la ciudad es algo anecdótico. No es algo fundamental en la novela, sino algo anecdótico, que podía ser en La Habana, como podía ser en Granada. Casi es una situación, un espacio, no es nada más. Sí, es un no lugar. Podía ser en Granada, como podía ser en Madrid, como podía ser en cualquier lugar. No tiene la fuerza y la importancia que yo pretendía en el primer momento, porque las novelas, conforme van creciendo y van empezando los años, van cambiando. Unos personajes se apoderan de la historia, otros desaparecen. Te decíamos antes de empezar el programa que es difícil contar la historia sin contar la historia. Sí, es difícil, porque cualquier detalle que digas puede sorprender. Lo más sencillo para describir la novela sin destripar nada sería, que son dos historias, de hecho está editado así, la publicación tiene dos partes distintas, que incluso hay que invertir el libro para leerlo. Son dos historias distintas que están entrelazadas en parte y luego tienen un final común. Sería la mejor forma de resumirlo. Tiene una historia que es Sara, que empieza en Egipto, en la Fuente de Egipto, en Nubia, y luego tiene la otra parte, que es la de Sam, que quizás da igual por dónde empieces, pero quizás que siempre hay que llevar un orden. Bueno, ahí está el kit de la cuestión. Yo veía que se ha innovado en tecnología, se ha innovado en muchísimas cosas, pero en la literatura no se ha innovado. Entonces quería hacer algo diferente, original, que le hemos autodenominado el bus, porque tú mismo vas a tomar la primera decisión. La primera decisión, igual que tú, Baltasar, es decidirte por qué historia empieza. Dependiendo por qué historia empieza, va a cambiar toda la perspectiva de la historia. No es lo mismo que empieza desde Egipto, desde todo el río Nilo y toda la historia de los Cus, que ahí lo hago también como antropóloga que soy, un poco por deferencia de llamar a los pueblos como ellos se autodenominaban, no como nosotros le hemos, los nombres que le hemos puesto nosotros más tarde. Y ahí hago un estudio bastante, no es un estudio antropológico de los Cus plenamente, sino hablo de muchísimas otras tribus, las mezclo, porque yo lo que quiero representar en esa parte de la historia es la calidad y la calidez de las culturas africanas, de estos más básicos, de su manifestación cultural con la tierra y con todas las creencias que ellos tienen, desde esa perspectiva. Y la otra parte, como ya hemos dicho, estaba en La Habana y es muy complicado de contar sin contar la novela. Esa es un suspense total. Cualquier detalle que cuentes, lo estropeamos. Cuando estuvimos hablando para venir al programa, recuerdo que te iba a pedir un resumen y yo decía, ¿cómo le pido a una persona que lleva dos años trabajando en un tema? Un resumen de un folio. Te pedí la novela, la conseguimos en formato digital porque hasta este fin de semana no ha estado disponible. De hecho, por eso se pone a la venta la semana que viene, porque ha salido de imprenta hasta el fin de semana. Y yo te puedo decir que la novela es difícil empezar una parte y no acabarla en ese momento. Y de hecho, es lo mejor. Siempre es bueno poder leer un libro de un tirón, es lo mejor. Pero en este caso es que una página llama a la otra y está bastante bien entrelazada. Me alegro de que te haya gustado. Eso es lo que cuando escribes, la satisfacción que tiene es despertar algún tipo de emoción en el lector. Una risa, el llanto, la reflexión, que pienses sobre la vida, sobre la muerte. Que intentar un poco despertar algún tipo de emoción. Si he logrado tenerte sin dormir una noche, por lo menos me alegro. El otro día decían, por ejemplo, que no hay, que los escritores, dicen, no se puede vivir de la literatura. En España es que habrá 10 o 12 escritores que viven de la literatura. Y se les nota muchas veces porque publican un libro porque tienen que cumplir un contrato de dos años. A veces es mejor vivir para la literatura y no de ella. Hombre, estaría, lo genial serían las dos cosas. Dos cosas. A mí me encantaría poder levantarme por la mañana y decir, mira, esta es mi profesión, voy a escribir sin calentarte la cabeza. Y imagínate, yo, con los periodos que no estaba trabajando, que estaba en desempleo, me ponía a escribir, tenía cargo de conciencia, porque a mí se me va la pinza. Cuando me pongo a escribir me dan ocho horas y digo, uy, tenía que estar buscando trabajo. Entonces te da un cargo de conciencia también, ¿no? En las épocas que estaba trabajando, pues te cuesta tu descanso, que a lo mejor te dan las tres o las cuatro de la mañana y tú estás escribiendo porque necesitas un momento de soledad, de no tener nada que hacer, otra cosa que haces. Es una novela, sobre todo, de la parte de Sam, con muchos personajes y unos perfiles psicológicos muy determinados, muy bien descritos y luego muy bien entrelazados. Mira, libro que te guste, va a alcanzar. Y es que ¿cómo hablamos sin destripa? ¿Cómo hablamos sin destripa de contar el final? Sí, sí, esa es la emoción de la novela, que no puedes, esa parte no puedes contarla. ¿Quién te va, quién presenta el libro el miércoles? Como decíamos, el miércoles 2 de noviembre en la Biblioteca de Salobreña. Exactamente, miércoles, no lo olvidéis, miércoles 2 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Salobreña, pues para presentar el acto estará María Eugenia, la alcaldesa de Salobreña, además una amiga, de hace muchísimos años, que ya va a presentar el acto, Paco Ayala, poeta, fotógrafo, artista, que nos hablará un poco de la editorial y alba, va a ser todo bastante breve. Jesús Toral, que es también periodista y escritor y amigo, que ha trabajado en los medios Canal Sur, tiene arreglo en muchos programas de televisión. Y yo estaré con todos los que quieran acercarse, que desde luego los invito desde aquí para que vengáis y paséis un buen rato, porque vamos a tener además un grupo de música, TASKIVA, que tiene unas canciones que le van al pelo a la novela, parece que lo han escrito para ella, y va a haber canapés, va a haber un aperitivo y alguna que otra sorpresa, como el libro. Sí, sí. Quien te esté viendo ahora mismo y tenga inquietudes por escribir, pero no de ese paso tan importante que es decidirte a publicar, porque a veces es miedo, a veces es vergüenza, aunque escriba y muestra sentimientos con la escritura, otras cosas publicarlo y que esté en la calle. Vale. Quien se dedica a escribir y quiera llegar a publicar, ¿cómo lo animarías para que se lance a la edición? Yo creo que todo el mundo debería de tener la experiencia una vez de escribir y publicar. Es precioso, primero como terapia personal. O sea, como terapia personal, escribir es algo formidable y luego intentar que te publiques es más difícil. Sobre todo que encuentres una editorial que te quiera publicar, la autoedición también existe, o sea, si lo quieres hacer es por el placer de escribir y por el placer de satisfacer algo personal, también lo puedes hacer. Y es simplemente, por lo menos, dejarse llevar, ¿no? Y expresar todo lo que uno siente, todo lo que uno tiene en el interior y sacarlo fuera. Lo difícil es lo que tú dices, aparte de publicarlo porque económicamente, vamos, yo con mi otra novela no gané nada. También es que te desnuda. Entonces ahora viene la parte más importante para mí. A partir del día 2 de noviembre la historia ya no me pertenece a mí, ya os pertenece a vosotros. Vosotros sois los que la vayas a destripar, los que la vayas a hablar. Por una parte tienen la curiosidad esa de saber qué opinión tienen sobre la novela y de ti, pero por otro lado tú estás poniendo ahí cosas fuertes. Tú la has leído, hablas de cosas fuertes, sobre la iglesia, sobre el seso, sobre... Entonces no sabes tampoco la acogida que puede tener, ¿no? A veces normalmente dicen eso de que lanzarse al ruedo hay que hacerlo y lo que dicen de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pues ya lo tienes las otras cosas. Y en globo también me he subido. También te has subido en globo. Mi hija me decía ayer, mamá, un tipe y vamos borrando algunas cosas para que lo lea el abuelo. Yo creo que solo me queda el libro, el resto ya lo tengo también conseguido. Pues, Baltasar. Así que me tendré que lanzar. Historias tenemos para eso y para más. Esther, muchísimas gracias por haber venido a presentar tu libro, muchísimas gracias por habernos ofrecido tu trabajo, porque la verdad es que yo creo que el que lo lea no va a quedar indiferente e incluso sería bueno leerlo una vez desde San a Sam y otra vez desde San a Sara y la verdad es que se completara mucho más la historia. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros y que te espero el día de hoy y a todos los que estén oyendo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes los emplazamos ya al programa de mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias.